Bueno, empezamos ya a movernos con Martín. Estoy con Martín Orozco, nuestro fotógrafo, mendocino, productor, papá, marido, amigo, hijo, todo. Y ahora cocinero. Y ahora cocinero. Mirá, ¿sabés qué? Ahora que dijiste hijo... Sí, por eso te lo dije, claro, tosí muy rápida. Hoy me pidieron un... no, hoy me pidieron un mensaje muy especial porque el cumpleaños es mi mamá, la Fanny. Fanny. Así que, Fanny, feliz cumpleaños. Mirá, ¿cuántos años tenés? Yo, 40. ¿Después de 40 años tu hijo en la tele va a cocinar? Esto es para vos, Fanny. Te llevo los chipás. Y directamente te lleva los chipás, así que eso te lo dedicamos a tu mamá, ¿te parece? Listo, perfecto. ¿Estás listo? Bueno, estoy listo, dame un pese a manchagar, dame un pese a manchastre. Es que es lo que tiene que pasar en la cocina, Martín. Bueno, perfecto. Me traje... esto está medio... Sí, tenemos una tijera porque a mí me da miedo que explote y que quede así como quien dice la cosa todo largo. Bastante probable, soy muy catrasca. Tengo... me parece que estaría bueno, Fer, si podemos poner la plaquita ahora de los ingredientes, porque son muy pocos para que en casa empiecen a buscar. Bastante simple. ¿Viste? Muy simple la boceta. Ahí está. Eh, Luque y Goclari me hacen los honores, porfa, ¿no? Sí, claro. ¿Qué necesitas entonces para hacer estos chipás de Marretín Orozco? 500 gramos de fécula de mandioca, 3 huevos, media taza de leche, 2 cucharadas de aceite y 300 gramos de queso rallado, muzarella o el que tengas en la heladera, especifica acá. Muy bien. Ahí está. Vamos, chicos. Bueno, ¿viste qué pocos son los ingredientes? Estamos con la febra amarillo. Es un efecto de humo. Es un efecto de humo que te queda la cara un poco blanca, pero bueno, no importa, después pasamos por el camarín. Yo no sé cómo hacen para cocinar ahora, estoy descubriendo en la tele que están siempre impecables. Yo los enchastré todos y abré un paquete de harina. No, y aparte, están impecables, cocinan bien y hablan, porque viste que no es fácil cocinar y hablar a la misma vez. Yo creo que nosotros no vamos a tener ese problema. No, que por lo menos... Con la charla no nos va a costar mucho. Por lo menos en mi caso, olvídate que conmigo siempre vamos a tener un montón de cosas para hablar, porque a eso he venido a este mundo. Yo creo que también. Bueno, ahí colocamos la fécula de mandioca. Bueno, arrancamos con la fécula, después queso, va extra queso. Se lo tengo. Sí, gracias. Está. Lleva como 300 gramos de queso, acá le vamos a poner como 400. Yo descubrí con la cocina, haciendo asado, me gusta mucho hacer pollo al disco, que me gusta cocinar a lo bruto. Viste, no sé, comes fideos con poquitas salchichitas o con champiñones, me gusta el champiñón grandote, la salchicha grande, todo medio a lo bruto. Todo extra, me encanta, por eso le vamos a poner extra queso. Extra queso le vamos a poner. Ahí está. Debe estar mirando, como diciendo, ¿qué está haciendo? Es mi hijo, sí, es tu hijo, Fanny. Tres huevos. Tres huevos, yo, acá, los huevos. ¿Sabías que soy experta en rompiendo huevos? Tenés, tenés, tenés pinta de ser... Sí, tan rápido, ¿diste cuenta? Yo igual, yo igual. Vamos. A ver. Ahí está, dos, le dejo al tercero. Vamos, el tercero. Cinero, por Dios. Igual, me encanta esto de tener aludante, ¿eh? Yo, es que yo he venido a eso, a ayudar y a hacer hablar a la gente. Bueno, y leche. Y a pedirle a María Mora una servilleta, o ajá cuca y la porte. Y leche, de heladera. Mirá, la querés acá. Ahí está. Estamos haciendo unos chipá con Martín. Mirá, acá se puede ver la preparación facilísima. He puesto fécula de mandioca, tres huevos, queso en hebra, cantidad necesaria. Y ahora le vamos a poner leche. Ahora le vamos a poner leche. La vamos a poner acá. Que lleva un poquito. Sí. Me olvidé cuánto que va. Era media taza, media taza de leche. Que sería, cuánto sería, no sé. Y acá la vamos a hacer más light a la receta porque le vamos a poner leche de almendras. Sí, que puede ser otra opción. Porque viste que la gente hoy no elige tanto la leche de vaca. Puede ser estas leches. Amable, amable. Vamos poniendo todo esto acá. Voy ordenando todo, mirá. Ya está, ya se hizo la mezcla. ¿Cómo sos cocinando? ¿Sos el tipo que ordena en el momento, que deja todo eso ordenado? Dice, terminemos de comer y después te ordeno. No, soy medio fanático del orden. Sí. Y me gusta ir como cocinando y ordenando a la vez, sacando todo encima. Me gusta que quede más o menos así. Para empezar la parte. Puede ser que quede el paquete acá, todo eso. ¿Y tenés tipo máquinas de fotos, sacándote fotos todo el tiempo? No, porque por lo general yo soy el que tiene fotos malísimas porque yo le hago fotos a los demás. Y les hago fotos buenas. Pero a mí, por lo general, yo soy el típico, la foto la tiene el foco atrás y yo fuera de foco. Salvo los chicos en el estudio, que les mando un beso grande a los chicos del estudio 365, que sí, ellos me hacen fotos. Mirá. Pero por lo general no, soy el que tiene fotos mal. Y sí que es que es feo decir eso, ¿no? Porque te gustaría ver una foto dura. Me compré un tripo de hace poquito y lo he estado practicando y me he estado sacando selfies. Mirá, pero espera, antes de empezar con el juego, lo que tenemos que hacer ahora es... Es empezar a amasar, estamos demorando esta parte. No, estamos perfectos. Ya me estoy dando cuenta que me olvidé de una parte. ¿De cuál? De batir los huevos. No importa. Le clamo los huevos así nomás, pero no importa. ¿Te tenían que batir antes? Yo anoche los batí, espero que no me quede muy diferente. Yo te los rompo, no te los bato. Sí. Sería como un montón. No. Pero yo creo que vamos a andar bien igual. Vamos a andar muy bien. Y si te falta más consistencia, le ponemos una fécula de mandioca. Sí, te lo puedo decir. ¿Viste? ¿Viste cómo sello? Permiso, me voy a agachar para sacar de abajo del sótano la fécula de mandioca. Esto tiene que quedar como bien espeso, o sea, como bien durito. Bien espeso, sí, sí, sí. Entonces le vamos a echar todo el paquete de fécula de mandioca. Fantástico. Ahí está. ¿Sal tenés por ahí? Eh, tenemos sal de mi campo. Justo, tenés. Pero es una sal de Malbec. ¿Vos decís que va? Hermoso. Porque podés ponerle otro tipo de sabores a esto. Es más, no me animé a traer, a mí me gusta, hace un par de años, meteme. Meteme. Hace un par de años me he hecho fanático del picante. Y no me animo, pero al momento voy a hacer el chipá picante. Con, 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 con... Con picante, picante. ¿Pasa que le podés poner lo que vos quieras o no? ¿Cómo usas con el picante? ¿Te gusta? No, no me gusta. Me llevo muy mal con el picante. Bueno, voy a tener una cruzada de empezar a, 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 a quitarle la mala imagen que tiene el picante en el país. Bueno, la próxima vez no se venís a hacer algo con picante, pero mientras acá hacemos esa masa de chipá, yo tengo un desafío para hacerte. Dale. Porque el ojo del fotógrafo no es el mismo ojo que usted, señora, y que el mío. Ellos tienen otra forma de mirar el mundo. Entonces queremos saber qué es lo primero que ve Martín Orozco en esta imagen. Y la ponemos ahora. A ver. Acá. Mirá, Juancito, si vos hay un toquecín, ahí está. ¿Qué es lo primero que ves? Ponete los lentes, Martín. Veo, mirá, un... Ponete los lentes, te dice que la hace chinta, te está despeando. Ya estoy, ya se dieron cuenta. No, veo, es un árbol, pero es un, adentro una cara. Es como la mente de una persona observando un paisaje. ¡Guau! Si lo ve mi psicóloga esto, no va a saber qué interpreta. Es como el mundo interno. O sea, estarías viendo... Hay tres cosas en la imagen. Yo veo un árbol, una persona y el paisaje como un todo. Después hasta ahí, hasta ahí, de ahí. Bien. Sigo amasando, por lo pronto. Está muy bien, porque en la imagen usted puede apreciar. Viste que son estos test de personalidad. No te voy a analizar acá porque no soy tu psicóloga. Ya me dijo, está muy bien como los niñitos, viste, que dice, sí, está muy... Pero está muy mal, está muy mal. No, acá puedes ver primero, o un cerebro, que es el árbol. Bueno. Muy bien, dice el chicho. La mente, dije. Por eso, perfecto. Puedes ver la cara, que también la viste. Sí. Y el paisaje. Sí, lo viste. O sea, estás perfecto, tu ojo es perfectamente perfecto, Martín. Has analizado la foto como tenía que ser analizada. Perfecto, aprobé. Aprobaste, no sé cómo lo hicieron en casa, pero primer desafío, Martín Orozco lo ha pasado acá en Entrevistas con Sabor. Seguimos jugando ahora, porque voy a seguir jugando con tu ojo y seguimos. Para que vean, no sé si la cámara agarra. Acá estás agarrando. Miren las manos de Martín Orozco, por favor. Mira esto. Tengo una tentación, a Luquita le quiero tirar un pedazo de masa a clubes. Yo creo que lo tiramos. Esa es una guerra de cocina en cualquier momento. ¿Y si fuéramos un chipay, hacemos una guerra de masa? Ya, fue el borde, pero yo siempre era el que se ubicaba con los chistes. Siempre era por decirlo, siempre soy. Pero no empecemos con eso, porque ya voy a ser así. No, mira que estoy maquillada. La pestaña costilla, mi vida, no se va con exnotec. Es impecable ese maquillaje. Ustedes no sé si la ven, pero yo la veo cerca de esa piel, está perfecta. La piel es muy cuidada también. Bueno, la... Mira, los músicos miraron y hicieron una cintura. ¿Y sabés qué es esto? ¡Opa! Esto es la edad, chicos. Estos son los 20. No cualquier no se banca ese plano. Estos son los 20. Los 20 no se los banca en este plano. Gracias, Martín. Creo que me falta un toque más de harina. Más de harina. Le vamos a poner más fúcula de manteca. Mientras tanto, el próximo desafío para Martín Orozco en la cocina de Mejor de Mañar. ¿A dónde está la imagen? A ver. Hace así que... Tenés que encontrar las tres diferencias o dos diferencias o una diferencia en esta imagen. Acá estoy... Gracias por el trapito, Perlita. No, acá estoy para atrás. La diferencia. ¿Qué hay en una imagen y qué no hay en la otra? No, acá todo... Pero no encontrás ni una diferencia. Mirá, ahí Noelia te las está buscando todas. Sí, ahí veo como una luna arriba. Ahí está muy bien. ¡Bien! Grande, Noelia. Te están tirando todas. Me están tirando. Hay un punto negro. Y el tipo no te la capta, sí. Sí. La cola tiene algo raro. No tiene ropa interior. No sé, no... Una fue al gym y la otra no, evidentemente. Una, 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 claro. Vamos a ver la respuesta. A ver la respuesta, Fer. Ahí está, mirá. Muy bien como decía. Eran dos. Igual eran muy sutiles. Noelia, vos podés la ver ahí de cerca. Estamos empezando fácil y Noelia está pegada al lado del teléfono. Vamos a pasar ahora con la segunda imagen. Esta es más complicada, Martín. Porque si vos sos fotógrafo... Yo sigo pasando. Sigo, 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 sigo. Y yo te tengo acá. Si vos sos fotógrafo, tenés que conocerse así este cuadro, esta imagen. A ver. Te desafío. La Mona Lisa. La Mona Lisa. A ver. De Leonardo. A ver la diferencia. Cuidado, Noe, cuidado, Chicho. Así vemos las diferencias. Ahí está. Están de charla ahí atrás. ¿Ves la diferencia? El anillo. Algo en la mano. Sí, muy bien. Bien. Hay tres. Silencio incómodo. Dicen que en la tele no hay que quedarse cazado porque es como incómodo. Sí, hay una que está un poco más sonriente que la otra. Y una es la original, la otra es trucha. ¿Puede ser? Claro, no chequearlo. Esa es la tercera. No chequearlo, claro. Está chequeado una de las que están en el bar. Claro. Debo la mano, la sonrisa y ahí me perdí. Mirá, yo te doy uno. Fíjate el paisaje y el costado. Hay uno que es más largo y hay otro que no tanto. Bueno, listo. Ya lo dijiste vos. Bueno, mirá, mirá la diferencia. Yo creo que es la segunda vez que me invitan y cada vez que me hacen estas pruebas. No, pero la primera vez nos salió muy mal. Ahora nos está saliendo muy bien. Mirá la respuesta. Ahí está. Eran dos. El anillo y el camino. Muy escondido eso. La sonrisa no tenía nada. La flasheamos con Lucas. ¿Viste? La flasheamos con Lucas. No tenés que ser tan amigo de Lucas. Te descarrila del camino. Acá seguimos, acá teniendo. Y queda una sola imagen. Me gusta esto. ¿Se puede sacar una foto, Lucas, de esto? Mirá que esta situación. Quedamos como hermanados. No, no, no. Sí, es como que estamos pegados para toda la vida. Mirá. Mirá, metámosle una más. Esto ya estamos como para empezar a hacer las bolitas. Dale. Una imagen más y listo. Dale. Dale. Me gusta. A ver este. No, bueno. Está con el indio, con la cobra. Sí. Hay, hay, claro que la flauta es rara. No sé si es la flauta. No saquen de contexto. Sí. No hay como una, hay una cobra de más ahí. La cobra que cobra. No alcanzo a distinguir. La cola, la cola, la cola está de más. La cola, claro, hay una cola de más ahí. La flauta y me parece que el turbante de uno es distinto que el otro. A ver la diferencia, Fer. No, yo creo que el turbante, que era como la sonrisa de recién que era la misma. Estamos flasheando distinta. Ah, mirá, sí. Subestimaste a tu entrevistadora, Martina Lascob. Sí, 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 sí. Bueno, igual el test ha salido muy bien. Hamos otro test de cultura general, de música. Bueno, este fui para atrás. Yo ahí salgo perdiendo, yo tengo que salir beneficiada también en los... Olvídate ahí. Esta masa está perfecta. Ya estamos, ¿cómo le ves la consistencia? Perfecto, me parece que hay que tirarlo en la mesada. Dale, vamos. Mirá. Así tiene que quedar la masa de los chipá. Me gusta, ya te metiste la mano. Sí. Ya te la jugaste. Es que esto es antiestrés. Sí, la verdad. ¿Te diste cuenta de eso ayer? Yo le estuve, estuve, estuve cocinando, estoy mucho más relajadito. Lo voy a dar notada. Es que la cocina tiene eso, tiene eso. Dice el Fer, mi harina le hemos puesto a la mesada. Fernando, no lo necesitas. Está mesada, no necesitan ni harina. Impecable esto. Bueno, pero la verdad, aparte, ¿sabés qué es otro gran motivo para charlar? Es que eso es lo que tiene... Es como un buen momento. A mí lo que me gusta de cocinar cuando hago asados, es que estás al lado de la parrilla, vas charlando, salen charlas que no salen siempre. Eso es lo que pasa, por ejemplo, no sé si te pasa, y con eso terminamos, Fer, vamos a mostrar después, mientras vamos haciendo los chipá. ¿Viste qué te pasa con los grupos de amigos que tenés? El que, por ejemplo, llega sobre la hora de la carne y no te hablo nada, te voy a comer, no son nada. Yo lo pongo en una lista negra, el que llega sobre la hora, y me hago asados, cocino solamente para el que llega temprano. Bueno, en el próximo, cuando presentemos los chipá, que nosotros nos vamos a quedar con Martín acá haciendo la forma de los chipá, me vas a contar sobre tus amigos, sobre tu familia, y sobre un par de cosas más, ¿te parece? Lo que quieras. Me voy a meter más... Soy un libro abierto. Me voy a meter más adentro de tu libro. Me parece perfecto. Sí, más en lo interno de lo que es Martín. Me parece fantástico. ¿Te parece? Estoy para todo. Y antes...